Este 20 de enero ya asume como el presidente 45 de los Estados Unidos de Norteamérica y mire que las políticas que ha establecido y con las cuales amenaza pegarle a la economía mexicana sin lugar a dudas van a ser fuertes. Vamos con la información con Diego. Ante las amenazas de Donald Trump de deportar de manera masiva a los connacionales que se encuentran trabajando en los Estados Unidos, el próximo lunes 16 de enero se reunirán de manera extraordinaria los líderes parlamentarios agrupados en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. El objetivo principal será analizar las diferentes medidas que se tomarán frente a la llegada al poder del presidente electo de Estados Unidos. Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta, señaló que México deberá contar con previsiones presupuestales para blindar la economía en caso de que Trump cumpla con las amenazas de deportación y de obligar a las empresas a no invertir en territorio mexicano. El legislador propuso elaborar planes específicos para blindar la economía del país, por lo que de nueva cuenta hizo un llamado al gobierno federal para que impulse acciones que activen el mercado interno y establezca mecanismos emergentes para garantizar la seguridad de los connacionales que pudieran ser deportados. El también coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro señaló que después de escuchar el discurso emitido por Donald Trump ante medios de comunicación, le queda claro que el empresario mantiene un rechazo y desprecio hacia los migrantes, pues insistió en que construirá el muro fronterizo y en que el pueblo mexicano sería quien pague el costo. En cuanto al tema del Tratado de Libre Comercio, Martínez Neri sostuvo que lo mejor sería, desde nuestra óptica, revisarlo y reabrirlo para tratar temas como el del campo, que ha quedado olvidado y con un déficit muy fuerte, como es el caso alarmante del maíz. Para el punto crítico, Diego Rivero. Mire, el tema de Donald Trump, sin lugar a dudas, se trae parados de pelos a todos los inversionistas, inclusive las personas que iban a comprar casas desde el año pasado o propiedades en México, han venido frenando sus inversiones porque no saben cómo van a quedar las tasas de intereses y habrá la posibilidad de seguir pagando los créditos, a pesar de que los bancos les hayan autorizado el crédito, tienen temor de no poder cumplir. Así de ese tamaño van las cosas. Y los... Y los...